¡Suscríbete al canal! Es una misión para los... ¡Agentes CELCO! ¿Tan interesantes están las noticias de hace seis meses, agente? ¿O se está haciendo el loco para no ayudarme a reciclar este papel? Eh... no... no... Bueno, al principio sí, pero me acabo de encontrar una entrevista a Ponce de León. ¿Quién de quién? ¡Ay! Julio Ponce de León, prestigioso empresario. ¿Cómo no va a saber quién es? Pues usted tampoco sabía. Lo acaba de leer. Por eso hay que informarse. Y mire, acá dice que tiene una vida muy sencilla. Con seis carros y cuatro apartamentos. Y oiga esto. Confiesa ser un cantante de ducha. Pues eso dicen los otros cuando canta muy mal. Pero lo digo por lo de la ducha. ¿Usted cuánto cree que dure ese concierto? Julio Ponce de León. ¿Tiene una cara de sospechoso? No, agente. Aquí solo juzgamos acciones. ¿Y de seguro este señor tiene acciones en una empresa que caza delfines? Tampoco. Bueno, que sepamos, no. Solo creemos que puede estar gastando demasiada agua en la ducha. Pues, todos nos demoramos un poquito en el baño, ¿no? Yo no. Y me baño con agua fría. ¿Ni cantas ni nada? Pues, uno que otro le ha herido. Pero cualquier esfuerzo cuenta cuando se trata de ahorrar agua. ¿No es cierto, Selene? Hola, agentes. Hola. Selene tiene 11 años. Ha sido cuatro veces campeona nacional del jiu-jitsu. Y pertenece a una comunidad llamada Kunagua, que significa cuidadores del agua. ¿Y uno cómo hace para ser un cuidador del agua? ¿Se implica no tener que bañarse antes de ir al colegio? Soy muy interesado. No, pues, cuidar el agua es simplemente ser conscientes del uso que le damos. En Colombia tenemos la suerte de contar con muchos páramos donde nacen ríos de agua potable. Pero igual tenemos que recordar que es un recurso finito, que se puede agotar, sobre todo si lo seguimos desperdiciando a diario. Y por eso está claro por qué debemos aprender actes marciales como Selene, para dominar el arte de lavar platos a caratazos. Bueno, no. Es mucho más sencillo. Solo hay que aprender a ahorrar agua en nuestras actividades cotidianas. Pues, de eso seguramente entienden muy bien, don Julio. Porque, miren, acá en su entrevista dice cada pezorra. ¡Ay, Dios mío! Agente Richie, tiene que familiarizarse con el objetivo para que pueda infiltrarse en su entorno. ¿Y por qué no mandan a Rubén? Él fue el que dijo que tenía cara de sospechoso. Oígalo, yo nunca dije nada. Eso lo dijo. Fue usted. No, yo no recuerdo haber dicho nada. Además, yo soy un recurso no renovable, así que no me gasten. Agente Rubén, creo que es hora de que se lance al agua. ¿Yo? Sí, ya parece todo un espía. Pues, por eso me van a pillar. Bueno, igual, parece ser espía. Pero, ¿ya práctico su voz de adulto? A ver, dígame cuál es su identidad. Ah, pues, le envié un correo a don Julio. Le dije que yo soy un influenciador de negocios y que quiero entrevistarlo. ¿Y cómo habla un influenciador de negocios? Un problema. Pues, buenas, soy Rubén y aquí estoy influenciando en mi canal de negocios que se llama... Solo negocios... buenas. Este artilugio va a parecer un micrófono común y corriente, pero en realidad es un purificador de agua de mi invención. ¿Para qué sirve? Para recolectar agua sucia. La cabeza del micrófono en realidad es un filtro que atrapa microbios e impurezas. ¿Y para qué me va a servir en la misión? Pues, como le dije a Rich en su primera misión, no tengo ni idea. Buenos días. Buenos días. Vamos a refrescarnos. Vamos a hidratarnos. Lo mejor para ustedes. Lo mejor. Por acá, otro poquito de agua. Voy. Otro poquito. Buenas. Buenos días, don Julio. Soy el influenciador de solonegocios.com. Y estamos en vivo para hacerle su entrevista. Bienvenido, amigo periodista. Bienvenido. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Mire, me cogieron aquí regando las maticas como cualquier ciudadano común. Pues yo no conozco a nadie que regue sus matas con agua mineral. ¿Ves qué agua mineral? Lo tomo directico de la llave. Claro, en Bogotá tenemos la suerte de poder tomar agua directo de la llave. Pero estamos cometiendo el error de utilizar esa agua para regar las matas, lavar los pisos, destinar las cisternas de los inodores. Para todo eso, podríamos estar reutilizando aguas grises o aguas lluvias. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿La historia de mi vida? ¿O tips financieros? ¿O no sé, lo que usted me diga? Eh, no, no. Porque no más bien me cuenta sobre su rutina en el baño. ¿La rutina en el baño? Bueno, pues... Yo voy al baño unas dos o tres veces al día. ¿Tres veces al día se baña? Ah, perdón. Pensé que me estaba hablando de otra cosa. Eh, no, no, no. Solamente un baño. Un buen desayuno, un buen baño. Ah, ok, ya entendí. ¿Y me podría decir cuántos centímetros cúbicos de agua gasta aproximadamente? ¿Cuántos centímetros me gasto aproximadamente de agua? Agua. Agua. Qué pena con usted, mis malos modales. No le ofrecí nada de tomar. Le provoca un café o un té o agua mineral. Agua, pero de la llave estaría bien. Ah, perfecto. Vasos, los vasos, los vasos. Miren esa grosería. ¿Cómo va a dejar la llave ahí abiertota si no la está usando? Pues muchos estamos haciendo prácticamente lo mismo a la hora de lavarnos las manos o lavar la losa. Dejamos el agua correr sin usarla por lo que pueden parecer solo segundos, pero terminamos desperdiciando tanta agua como a don Julio. Lo confirmaremos cuando el agente Rubén complete la misión. Aún falta acceder al baño del sospechoso. ¿Cómo vamos a hacer para que acceda al baño del sospechoso? ¿Don Julio me presta su baño? Claro que sí, bien pueda, siga. Lo entrené bien. Entrando en la escena del crimen, agentes. Miren, este señor ni cierra bien el lavamanos. No sé cómo cerrar esto. ¿Una fuga sin arreglar? Ay, otra vez que el sospechoso. Son unas goticas mamadas. Agente Rubén, usa el artilugio y recuerdo esas gotitas que acá las podemos reutilizar. Seguro no es micrófono de verdad, ¿no? Porque si no, ya lo dañé. Oiga, acabo de hablar con mi secretaria y no existe ningún medio que se llame solonegocios.com. ¿En serio y eso tan raro? ¿Usted qué está haciendo acá? ¿Eso qué es? ¿Su micrófono? Ah, ya entendí. Usted es un espía corporativo. No, no, señor. Ningún espía corporativo. Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo no soy ningún influenciador de negocios. Yo soy un influenciador... del espectáculo. En busca de grandes artistas. ¿Artistas? Sí, sí, claro. Por eso el micrófono. Porque es que me enteré por sus vecinos que usted es tremendo cantante de ducha. ¿Usted me está espiando para escucharme cantar? Sí, claro, porque seguramente a usted todo un hombre de negocios le va a dar pena. ¿Será que...? ¿Será que...? ¡Shh! Deje oír. Bueno, ¿cómo me vio? Excelente, don Julio. Me le quito el sombrero. Gracias, 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 gracias. Aunque tuve un pequeño problema, ¿sabe? Eh... Su micrófono... Se mojó un poquito. Bueno, es que tengo una pequeña fuga de agua en el baño y vea, en un minuto, ¡fuh! Se empapó. Oiga, sí, unas gotas nomás. ¿Y ya llenaron el termo? Eh, digo, el micrófono. Sí, ¿cierto? Yo no me imagino la cantidad de agua que uno desperdicia mientras canta en la ducha. Pues no le digo más mentiras, don Julio. Yo pertenezco a una agencia. De cantantes, usted me lo dijo. Pues no es exactamente una agencia de cantantes. Es una agencia que le va a cantar la tabla. Bueno, no, tampoco. No se trata de regañar, sino de corregir. Y con mi ayuda, don Julio aprendió a cambiar sus hábitos para ahorrar agua. Son acciones tan sencillas como cerrar la llave para enjabonar las manos. Y pequeños truquitos como poner una botella llena de arena dentro del tanque del inodoro para que en cada descarga usen menos agua. O reutilizar el agua de la lavadora para lavar los pisos o el carro. Hasta es buena para regar las plantas, pero mucho ojo. Solo si usas jabón de ropa ecológico. Y otra cosita. La música puede ser una buena forma de calcular cuánto tiempo te estás demorando en la ducha. Con su compromiso con el planeta, condecoramos a Julio con la insignia eco de ahorro de agua. Yo soy un hombre de negocios, pero mi sueño era estudiar canto en el conservatorio. No sé Dios, pero al menos aprendí a conservar nuestro recurso natural más preciado. Muchos creemos que tenemos agua de sobra, pero si no empezamos por conservarla de nuestros baños y cocinas, un día nos va a dejar de llegar. Empresarios como yo tenemos que saber que no podemos arrasar con los páramos o de verdad nos va a tocar aprender a nadar en plata. Nada mal por dar mi primera misión, ¿no, Jepa? Felicitaciones, agente. Ya podemos volver a nuestras actividades. Nos falta mucho papel periódico por reciclar. ¿Será que no me puede dar un descansito? Mira que prefiero ir a regar las matas con Richie y Rosita. Pues a menos de que esté sordo, no se lo recomiendo. ¿Cómo por qué? Yeah. ¡Elex! Gracias por ver el video. ¿Interesante? Todavía hay mucho más por descubrir. Encuentra más contenidos y materiales complementarios en EscuelaPlus.com o escaneando este QR. ¡Gracias!